En Tonalá, sin nombramiento oficial y en condiciones irregulares, propiciadas por las mismas autoridades de la UEMSTIS, de la mano del ayuntamiento que preside Manuel Narcia Coutinho, opera actualmente el docente Eduardo Sánchez López como presunto director del CBT-170. Esta situación que se generó desde el 16 de julio del 2019 ha traído serios problemas de tramitología administrativa que van desde la pérdida de prácticas así como del servicio social necesarios para los alumnos. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana detuvo a Oberto N. de 31 años de edad por cometer el delito de abigeato en la localidad 20 de noviembre en Tonalá. Una llamada de auxilio alertó a la policía sobre tres sujetos cometiendo este delito, mismos que intentaron darse la fuga. Por fortuna, el hombre señalado fue detenido y llevado ante el Ministerio Público. El secretario de Salud del Estado, José Manuel Cruz Castellanos, dio a conocer el segundo caso confirmado de coronavirus en Chiapas, el cual también es importado. Se trata de una persona del sexo masculino, de 47 años originaria de la capital del Estado, quien viajó a países europeos. El gobernador del Estado, Rutilio Escandón Cadenas y el delegado federal de Programas Integrales de Desarrollo, José Antonio Aguilar Castillejos, dieron a conocer que ante la emergencia sanitaria por el coronavirus, no se suspenderá la entrega de apoyos. Esto para las personas que estén inscritas a distintos programas para el bienestar. No te olvides de compartir este video y seguir nuestras redes sociales para estar siempre informado o visita nuestra página web en www.recordchiapas.mx.